150 años cumple ya nuestro Museo de Bellas Artes, en el emplazamiento de lo que fue el Hospital de la Caridad desde el siglo XV, llegaría en 1862 y precisamente este año, por ese motivo, estamos de aniversario. Este museo que nos ofrece a lo largo de sus seis salas todo un recorrido por la historia de la pintura, de la escultura cordobesa entre el siglo XIV y el siglo XX. Tenemos con nosotros a Fuenzanta García de la Torre, directora del Museo de Bellas Artes desde el año 81. Fuenzanta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Ángela. Bueno, Fuenzanta, te pillamos en un momento de máxima actividad porque se nos junta el 150 aniversario del museo, también con ese Día Internacional de los Museos que va a ser el próximo 19 de mayo, ¿no? Perdona, 18 de mayo. 18 de mayo, perdón. Sí, efectivamente, estamos en un momento de mucha actividad a pesar del poco respaldo presupuestario que tenemos por la época que todos sabemos y que ya resulta casi aburrido tener lo que decir siempre, pero ahí precisamente se desarrolla más un poco la imaginación y el buen hacer de los técnicos de este Museo de Bellas Artes que han sido capaces de hacer una programación tanto para una cosa como para otra, imaginativa y yo espero que del gusto de todos los que nos quieran acompañar a lo largo de este año y específicamente a lo largo de la semana que vienen las actividades del Día Internacional del Museo. A lo largo de todo el año tenemos una serie de actividades y esta semana en concreto reforzadas que van dirigidas a distintos niveles de público que ahora comentamos. Claro que sí. Bueno, pues tenemos que decir que ya empezaba ese aniversario el Día 8 en la ermita de la Candelaria, ¿verdad? Con el grupo Cinco Siglos y también con unos árboles que llevaban unos frutos muy especiales, ¿no? Sí, habíamos programado a lo largo de todo el año actividades, algunas todavía pendientes un poco de configurar su desarrollo pero comenzamos un poco antes del principio del 2012 con una actividad que venimos haciendo desde hace casi 10 años, la obra del mes y que a lo largo de este ciclo vamos a dedicar fundamentalmente a Rafael Romero Barros. Estamos desde octubre del 2011 hasta diciembre del 2012 con la obra del mes dedicada a Romero Barros y a los 150 años de la instalación, como bien decías, del museo en el antiguo Hospital de la Caridad. Y tuvimos después una conferencia que impartí yo en la Fundación Bodegas Campos, en la ermita de la Candelaria analizando todo lo que había sido el museo en estos 150 años y ya el siguiente acto más específico ha sido el concierto que el martes pasado nos dio el grupo Cinco Siglos también con la Fundación Bodegas Campos en homenaje al museo y a Romero Barros fue un concierto precioso porque ellos hicieron un montaje audiovisual con obras del museo de fondo a la música desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX apoyándose en imágenes de obras del museo. También esa exposición singular que tú has comentado que se llama Soñaba el azar con ser Romero. Hemos querido evocar esa letra de la sevillana, una sevillana ya antigua Sueña la margarita con ser Romero y ahí el azar de los jardines, de los naranjos en el jardín del museo naranjos que eran abonados por los miembros de la familia Romero de Torres algunos prácticamente unos niños y lo que hemos querido es que ese fruto del abono de los naranjos del patio era el patio de la casa donde ellos vivían pues los naranjos hayan dado el fruto de las obras que ellos produjeron y hemos hecho unas reproducciones que hemos colgado de los árboles del patio y la verdad queda muy singular y desde el afecto que tenemos a esa familia le hemos puesto ese título del azar y el Romero mezclado con esta época que hemos querido hacer también coincidir con los patios de Córdoba, ese festival de los patios que llena nuestra ciudad de tanta gente que puedan disfrutar de estas pinturas. Y era ya obligado, ¿verdad? Ese grandísimo homenaje a la figura de Rafael Romero restaurador, bueno, historiador, de hecho teníamos en la última entrega de ese tercer domingo de cada mes, que es la obra del mes una muestra de naturaleza periodística, pero todavía tenemos otras dos citas siguientes. Tenemos que hablar de la Alhambra desde el punto de vista pictórico y también de ese acueducto árabe, ¿no? Nos quedan el día 20 de mayo, dentro también de la programación del Día Internacional del Museo, José María Palencia, que es el asesor técnico de conservación e investigación del museo, nos hablará de las pinturas que el museo conserva de Rafael Romero Barros, su vida a la Alhambra y algunas otras vinculadas con un viaje que hizo Romero Barros a Granada y que son de esa época y también pueden relacionarse con esta subida a la Alhambra. Y luego el 17 de junio, Julio Costa, que es un trabajador de la Delegación Provincial de Cultura, va a hacer el paralelismo con el acueducto árabe, va a hacer el paralelismo de la ubicación de algunos espacios pintados por Romero Barros y la situación actual de esos espacios en el entorno de nuestra ciudad. Y sin embargo, no acaba ahí la especial atención que recibe no solo desde el museo, sino desde tus propios estudios, Fuen Santa, que le llevas dedicando, a la familia Romero de Torres, tenemos este año otra mirada, ¿no?, en torno a la consagración de la Copla. ¿Qué nos puedes contar de esta exposición? Pues hicimos una exposición que hemos titulado Otra mirada sobre Julio Romero de Torres, los fondos del Museo de Bellas Artes, en los que hemos sacado de almacenes y algunas obras que estaban expuestas, 19 pinturas, dibujos, bocetos de Julio Romero de Torres, los fondos del propio museo, como contribución también a singularizar la producción, que es el más conocido de la familia, pero no el único artista de la misma. Y queríamos con ello celebrar también que este año se cumple el primer centenario en el que Julio pintó la consagración de la Copla, que afortunadamente se conserva en una colección cordobesa y que hace 100 años que fue pintado. Y a mí me gustaría también que nos hablaras un poquito de esa obra invitada, de esta nueva propuesta que nos permite profundizar un poco más, no solo en las obras permanentes que tiene el museo, sino también adentrarnos en otros mundos sin salir de sus paredes. Es una actividad que hacen otros museos, en el caso andaluz yo solo conozco, no quiero decir que sea el único que se haga, pero yo conozco la actividad que se llama Igual, que hace el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y atendiendo a la propuesta de un coleccionista y a esa idea que ya la barajábamos hace un tiempo, presentar también nosotros la obra invitada. Hemos comenzado esta actividad con una magdalena penitente, de Francisco Herrera el Viejo, un pintor sevillano, que hemos querido compaginar con unas obras que tiene el museo de dicho pintor, y encauzarlo con la producción de los artistas cordobeses contemporáneos con él. Y bueno, espero que sea la primera de una serie de obras invitadas que estamos dispuestos a seguir acogiendo en el museo. Podemos, como bien decías, compararlo, cotejarlo con esas otras dos obras, San Juan y Santiago el Menor, que disponemos aquí en Córdoba, porque creo que ya tenemos alguna nueva adquisición para una próxima obra invitada. Estamos cerrando algunas cosas, pero bueno, vamos a cerrarlo si todavía es pendiente. Bueno, hemos hablado también de ese 82 aniversario sobre Julio Romero de Torres, hemos hablado de esa obra invitada, que es una propuesta maravillosa, y yo pues sí te quería hablar también, para que nuestros espectadores lo conozcan, de esa exposición, de esa muestra que tenéis en torno al Bicentenario de la Pepa, esa manera de ver, de otra manera, de otra forma, contextualizar todo lo que significó esta constitución en Córdoba, a través de estampas y dibujos. Sí, le hemos llamado arte y vida cotidiana en torno a 1812, aunque no nos centramos cronológicamente, solo en el año de la constitución de Cádiz, de la popularmente conocida como la Pepa, y hemos expuesto dos pinturas y 20 obras sobre papel, o algunos libros, grabados, dibujos, en los que se refleja qué está pasando en el arte español, con algunos grabados de Goya, de Alenza, de otra serie de contemporáneos, qué está pasando en ese arte español y cómo se refleja la vida cotidiana de nuestros paisanos en el entorno de esa constitución y durante las monarquías de los reyes que desarrollan su reinado en estos años y lo que supone esa constitución en el reflejo del arte español, con los fondos propios del Museo de Bellas Artes. Y debemos decir que el museo no solo nos ofrece muestras paralelas, que además extendéis muchísimo en el tiempo, lo cual os agradecemos mucho, porque todas estas muestras podemos ver en la página web perfectamente, la actualidad, que están abiertas al público en este momento, sino que además constantemente vais recibiendo nuevas adquisiciones. Ahora mismo podemos hablar de Juan Carlos Nievas y de Juan Serrano. Sí, no son adquisiciones, son donaciones, que todavía es mejor en el sentido que demuestra la generosidad de algunos conciudadanos que están dispuestos a desprenderse de obras de su propiedad para enriquecer los fondos de este museo. Junto a las fotografías de Juan Carlos Nievas y a la escultura de gran formato de Juan Serrano, también han incrementado estas colecciones, las donaciones de Rafael Mir, de dos obras que proceden de su colección, una de Enrique Moreno el fenómeno y otra de un imaginero, Juan Martínez Cerrillo, el boceto de una cabeza de una obra que hizo para la Semana Santa cordobesa y también de una familia que ha querido dejar parte del legado testamentario que habían recibido de unos familiares, una familia cordobesa, que nos ha donado dos obras de Romero Barros, precisamente, y un paisaje italiano. Y tenemos ahora mismo la propuesta, estamos en tramitación, de una serie de donaciones que son 12 obras de distintos artistas que, bueno, daremos ya los datos más adelante, pero que ya estamos con el expediente de la donación. Pero es maravilloso porque tenemos mucho presente de lo que hablar y muchas puertas abiertas, ¿no? O sea, es decir, dentro de poco podremos dar muchísimas más noticias sobre la actividad del Museo de Bellas Artes. Yo sí te quería preguntar, Fuen Santa, como decíamos, grandísima conocedora de la obra, no solo de Rafael Romero Barros, no solo de Julio Romero de Torres, sino de toda la producción de la familia, ¿crees que por fin ya se ha restituido esa importancia que durante muchos años creo que no se le ha concedido a Julio Romero de Torres y, en general, a la familia de Torres? Vamos a ver, yo ahí siempre me gusta hacer una diferenciación. Yo creo que a Julio sí se le ha hecho un reconocimiento, pero desde una perspectiva excesivamente tópica, que yo creo que ya se está, afortunadamente, empezando a quitar por algunas facetas, por algún grupo de investigadores, pero todavía el tópico pesa mucho. Sin embargo, yo creo que al resto de la familia no se le ha hecho la suficiente justicia. Julio forma parte de una familia muy singular, una familia cuyo padre, fundador de esta gran saga familiar, se establece en Córdoba, precisamente, hace 150 años, y cría a sus hijos en un entorno familiar de unos intereses culturales y sociales importantísimos. De ahí sale Julio, que es el más conocido, pero también sale Enrique, sale Rafael, Carlos, Angelita, Rosario, Fernando, Eduardo, y creo que no me dejo ningún otro atrás, y todos, con el apoyo de su madre, doña Rosario, formaron ese entorno familiar, donde todos los que llegaban a Córdoba para quedarse o de visita, o que trabajaban en ella, eran bien acogidos y daban ese apoyo a lo que era la cultura de nuestra ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1862, hasta los años 50, aproximadamente, del siglo XX. Y yo creo que todavía, a pesar de que estamos reivindicando la figura, es Romero Barros el que necesita, y a pesar de que en el centenario de su muerte murió en 1895, nosotros en 1995 le hicimos una exposición retrospectiva y publicamos un catálogo, pero todavía la ciudad no es consciente de lo que significó Romero Barros para nuestro patrimonio. Yo pongo siempre un ejemplo y siempre pongo el mismo. Sin Romero Barros, hoy no tendríamos la iglesia de San Nicolás, porque en esos finales del siglo XX, cuando nuestras ciudades están intentando esa modernización urbanística, todas las ciudades querían tener una gran vía, y en el caso de Córdoba, esa gran vía era la avenida de Gran Capitán. Y se intentó esa modernización con un proyecto de conexión de Gran Capitán con la mezquita, y la conexión de Gran Capitán con la mezquita partía por la del derribo de San Nicolás. Fue el empeño de Romero Barros el que hizo que esa ampliación no se hiciera, que Córdoba quizás no tuviera ese urbanismo tan moderno, entre comillas, pero que haya conservado todo lo que empieza en San Nicolás, y hay detrás de San Nicolás de diseño urbanístico histórico de nuestra ciudad que hubiera ido bajo la piqueta. Y yo creo que ese reconocimiento no se le ha hecho todavía efectivo a Romero Barros en Córdoba. Bueno, pues con estas dos líneas de lectura, ¿verdad?, aplicadas a la figura de Julio Romero de Torres, y por otro lado, a la de Romero Barros, que decíamos antes, restaurador, arqueólogo, conservador, artista, humanista, donde los haya. Fuensanta, te queremos dar las gracias por habernos hecho un huequecito en una mañana que a pesar de ser de viernes ha sido muy apretada, muy ajetreada, ¿verdad?, con estos fastos, con la preparación de todas estas actividades, no solo por el 150 aniversario, sino, decíamos, por ese día 18, ese día internacional de los museos, que, por supuesto, desde Córdoba TV no nos perderemos. Así que te agradecemos mucho la visita y esperemos y esperamos que, bueno, que podamos repetirla cuando tú puedas, cuando tengas tiempo, para que nos sigas contando cómo evoluciona el maravilloso, magnífico Museo de Bellas Artes de Córdoba. Muchas gracias a vosotros y, desde luego, sabéis que podéis contar en Córdoba TV cuando queráis, como en piersencia para seguir contando qué hacemos en el museo y que la gente lo conozca un poco mejor. Es tremendamente importante y lo tenemos muy bien situado, conviviendo con esos invitados de lujo, ¿verdad?, con el legado de la familia Romero de Torres. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes.